En el Junior hay que aplicar lo que dijo el pibe Valderrama hace 6 años Hay que hacer barrejovo, se va todo el mundo Y en ese momento el mono tenía razón Y los Charlie hicieron caso y se fue prácticamente todo el mundo ¿Y sabes qué pasó después de esa decisión? Después de ese barrejovo, Junior fue campeón de la liga colombiana Da pena y tristeza decirlo Pero en este momento Junior necesita hacer otro barrejovo Porque siempre se castiga a los técnicos Pero los verdaderos responsables siempre tienen una y otra y otra oportunidad Primo, es que es muy triste que Junior haya quedado por fuera de los 8 Cuando prácticamente tenía todo listo Y da más piedra porque Junior era el último en la tabla de posiciones Y desde que llegó Bolillo se fue metiendo poco a poco, paso a paso Y sin tener una idea de juego clara, ni un fútbol muy vistoso Pero con resultados positivos y en la puerta del horno Tenga, se les quemó el pan Y ese pan se quemó de la forma en que nadie lo esperaba En el momento menos indicado y más importante para el equipo Porque estaban listos para entrar a los 8 5 jugadores de la base, 5 titulares la embarraron completica y vea las consecuencias Eliminados.com Cuando estaba Arturo Reyes ya se escuchaban rumores de indisciplina De que había mucho desorden Y cuando llegó el bolillo lo primero que hizo fue concentrarlos Pero que va, al final la presunta verdad de los rumores comenzó a destaparse Y los jugadores fueron cayendo solitos Lo primero que se vio es que la mayoría de los jugadores tenían un nivel físico bajísimo Y lo más grave de todo es que también tenían falencias a nivel técnico El equipo se volvió el meme de la liga por el bajo nivel que tenían los jugadores Hace poco vi una entrevista o más bien un intento de entrevista a César Jaidar, Pacheco, Ortiz y Albornoz Y digo intento de entrevista porque los jugadores no dijeron absolutamente nada Y me llamó bastante la atención la actitud de los jugadores cuando iban saliendo de la sede administrativa Estaban bastante incómodos con preguntas sencillas El periodista lo único que les preguntaba era cómo se sentían, qué le querían decir a los hinchas Y los cuatro respondieron lo mismo, que no habían hecho nada malo, que todo estaba bien Pero finalmente se hacían los de la vista gorda y nunca respondieron nada contundente No le aclararon nada a la afición Y el más esquivo fue Albornoz, porque lo único que respondió fue que no tenía nada para decir Ey, en serio, en serio no hay nada para decir Y esa actitud tan extraña de los jugadores se suma a la decisión del Bolillo Gómez de no tenerlos en cuenta En los dos últimos partidos donde se definía todo Ahora sí vamos con los jugadores que se van Walmer Pacheco, ey, me duele que se vaya porque el man es de los buenos Luchó demasiado para estar en el equipo porque el man quiere la institución Lastimosamente también está implicado y lo más seguro es que se va Albornoz, ey, en el Tolima era un crack Pero llegó a Junior y no dio ni el 50% de su rendimiento Y para colmo de males también está en este rollo tan maluco Por mí, que se vaya hoy mismo José Ortiz, tuvo demasiadas oportunidades en la titular Pero su nivel de verdad que Primo Hermano revise, bajísimo César Haidar, otro de los buenos Talentoso el pelado de buen pie Pero vea, también terminó con problemas y chava Anduesa, llegó como la mayoría de los extranjeros Con bombos y platillos Pero mire, nunca destacó y nunca fue relevante en la defensa Chava mi llave, lo lamento mucho Iván Scarpeta, era otro jugador al que le teníamos bastante fe por su formación en el Barranquilla Por su paso en Jaguares, pero nada Llegó al Junior y nunca marcó la diferencia A Maurito Ralbo, ey, el man es calidoso Pero nunca lo tuvieron en cuenta ¿Qué se puede quedar haciendo en el equipo? Mejor que se vaya a otro club a buscar mejores oportunidades Brian León, ey, el pelado es bueno Pero nunca destacó Yo creo que es mejor que se vaya y que siga madurando Pero la verdad, el pelado mal jugador no es Solo le faltan unos cuantos minutos para ganar más confianza Y está listo, pero creo que en Junior no es Freddy Nestroza, este es otro jugador que fue importante en Junior Ey, era de los mejores, primo hermano, tú eso lo sabes Pero en esta temporada yo no sé qué le pasó Ey, su nivel bajó, pero de una forma escandalosa Y Nestroza estuvo hasta en la selección Pero el cambio de nivel, yo no sé de dónde viene eso Lastimosamente ya no aporta lo que se esperaba en el equipo Gracias por todo, viejo Freddy Enrique Sergi, no lo convocan, no juega Tuvo una lesión muy fuerte Yo creo que es mejor que el pelado se vaya para otro club Antes de tocar fondo en el Junior Germán Gutiérrez, lo trajeron para verlo sentado en la banca Mejor que liberen el cupo y le den la oportunidad a alguien Que de verdad van a tener en cuenta Didier Moreno, ey, aunque la gente en Barranquilla le dé garrote A mí el mando me incomoda Yo al man le veo cosas positivas Pero considero que llegó la hora de refrescar el medio campo de Junior Con jugadores jóvenes Leider Verdugo, ey, me quedo siempre con este pelado Apenas se recupere, debe ser titular del equipo Herrera, se ganó la titularidad Y mientras tenga buen nivel, debe ser titular Ojo, pelado Herrera Enfocado sin mirar para los lados Tienes todo para brillar en Junior Carlos Sierra, bueno, no dio los resultados que todos esperábamos Pero el man es buen jugador Y si le dan la titularidad O se la gana más bien El man puede ser importante en la próxima temporada Ojalá se quede Homer Martínez Tiene nivel para quedarse Aunque le ha bajado un poquitico los últimos partidos Póngase las pilas que tiene con qué Jordan Barrera Hombre, el pelado está joven Y demostró que tiene talento Obviamente tiene que quedarse Y que le den minutos para que se vuelva capo En la titular John Vélez Otro capo que por supuesto Debe quedarse en Junior Está con selección Colombia Sub-20 Ahí tenemos futuro Y ojalá el pelado sepa aprovechar Porque tiene con qué irse a jugar al exterior Leider Berrío Bueno, yo sé que esto va a ser polémico Pero yo le daría la oportunidad al pelado Ey, el man es bueno Pero creo que solo necesita un poquito más de adaptación Y más confianza Pero el man es goleador Ojalá se quede Jefferson Martínez Indiscutible Obviamente debe quedarse El man es un profesional serio Y responsable con su trabajo Además demostró que tiene todo para ser titular Obviamente que se quede Y que se quede mucho tiempo Vladimir Hernández El viejo Blacho Yo no esperaba que Vladimir tuviera el mismo rendimiento Que cuando salió de Junior Ya el man tiene unos años Pero fue de los pocos jugadores en Junior Que rindió y que hicieron una temporada sobresaliente Para mí el man debe continuar Porque todavía tiene fútbol Y es un tipo serio también con su trabajo Cariaco González Mira, te lo voy a tirar así de sencillo Fue el mejor jugador de Junior esta temporada Apenas entraba Se notaba el cambio de actitud en el equipo Especialmente en el ataque Ojalá que la próxima temporada llegue Con este mismo nivel O mejor Carlitos Vaca Ey, Carlos Vaca es ídolo del club Y mis respetos siempre estarán intactos hacia el man Y por el respeto que le tengo No voy a dar muchas opiniones al respecto Quizás la temporada pues no fue la mejor Bueno, no fue la mejor Y también tengo claro que una cosa es el pasado Y otra el presente Pero el man es ídolo del club Y se merece todo el respeto Sebastián Viera Mi capitán También así de sencillo El que me venga a hablar mal de Viera Tiene que lavarse la boca primero Ídolo estrella e histórico del club El man siempre dejó todo en la cancha Y es el único que hacía goles de tiro libre De penalti Cada vez que se la daban El único al que de verdad le duele el equipo Ey, Viera es una institución del Junior Primero hermano Así que debe estar en el equipo Toda la vida si le da la gana a mi capitán Y terminamos con Juanfer Quintero Vea, yo a Juanfer lo admiro y lo respeto bastante Pero la decisión de irse o quedarse es de él Al man le dieron esa potestad Juanfer es bastante propenso a las lesiones Y tal vez su aporte en defensa no es mucho Teniendo en cuenta cómo se juega el fútbol hoy Pero si se queda obviamente será un gran apoyo para el equipo Y si se va Siempre nos va a quedar ese triste recuerdo De que llegó como una estrella A la que solamente vimos anotar un gol Y nos dejó con las ganas de disfrutar la magia de su fútbol A los jugadores que no mencioné Pues me abstengo de opinar Porque prácticamente no los vi Así que es difícil dar una opinión con un solo partido Bueno primo hermano Ahí está el listado de los jugadores Que en mi concepto deben continuar Y los que deben irse de junior Déjame ahí en los comentarios para ti Quién debe irse Y quién debe quedarse en el equipo Un fuerte abrazo para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!